Para mantener limpio las aceras y plazas, vecinos de la OTB San Andrés del Distrito 2 del municipio se organizaron de manera interna para sancionar a los malos vecinos que dejan su basura en vía pública. En su conjunto solicitar nuevamente a que tomen esta actitud, las OTBs como directivas, etc. se puedan organizar de tal manera que con los vecinos puedan tomar esta iniciativa y entre todos poner nuestro granito de arena y colaborar para que la ciudad vuelva a ser la ciudad jardín y no un basurero que nosotros mismos estamos propiciando, dejando de mala forma la basura en las esquinas, dejando en parques, dejando en canchas de fútbol, etc. Para eso tenemos contenedores, tenemos puntos verdes y el cargo basurero que pasa, pasado un día por cada una de las OTBs, entonces solicitamos nuevamente de que pongan esta mala actitud y depositen la basura en el carro basurero, no en las esquinas. Pese a las notificaciones que se realizó a los vecinos de la OTB Portales, Avenida Ramón Rivero y otros sectores, muchos continúan dejando su basura en plena vía pública, aprovechando las horas de la noche o incluso hasta un día antes que pase el carro basurero. Esta esquina que se les ha notificado a los vecinos está ahí permanentemente multándose a varios, pero permanecen en esa mala actitud de dejar la basura en horario nocturno, en horario que ellos ven que no hay una persona de Emsa que esté ahí para sancionarlos, dejan su basura de tal manera que amanece el sitio totalmente lleno de basura y con bolsas rotas y es realmente deprobable. Vecinos de la OTB San Andrés de manera ordenada y con bolsas de basura esperan en las esquinas de sus aceras a que pase el carro basurero. De esta manera mantienen limpio su zona. Eso dijimos en una reunión de directorio, que los que no vayan sus aceras lo dejan basuras. Una vez yo dejé aquí un... porque uno de los empleados vio que yo estaba recogiendo la basura y déjelo nomás ahí. Y ese día, mi mala suerte, vinieron y sacaron una foto y justo me descontaron. Multa, 50 bolivianos, imagínense. Los vecinos que no se olviden de botar sus basuras alistar con tiempo, ¿no? Bueno, que sean más cuidadosos y limpios, ¿no? Porque al final es para el cuidado de todos nosotros. Además, botar la basura solo son unos minutos, ¿no? Sí, es un ratito.